Productividad Total es una suscripción que engloba nuestros cursos desarrollados para las herramientas principales de ofimática de Microsoft, es decir, Word, Excel, PowerPoint, y Outlook, las cuales se complementan con SharePoint, OneDrive, OneNote, así como la aplicación más demandada para trabajo en equipo, Teams. Al finalizar las lecciones de estos cursos, dominarás los procesos de escritura, revisión, asignación de formatos e impresión de tus documentos. Manipularás hojas y libros de cálculo, crearás gráficas, vincularás información, utilizarás filtros, fórmulas y tablas dinámicas. Con PowerPoint podrás distribuir información e insertar imágenes, animaciones, videos, sonidos y más elementos multimedia a tus presentaciones. Con Outlook centraliza tus correos en una sola plataforma. Crea grupos y automatiza que tus mensajes electrónicos se organicen en carpetas. En SharePoint conocerás cómo administrar grupos, otorgar permisos de usuario, cargar y editar documentos para que sean compartidos con personas dentro y fuera de tu organización. Con OneDrive podrás administrar archivos, sus vínculos, accesos y sincronización. Para seguimiento de minutas, insertar contenido y realizar configuración avanzada de tus apuntes, OneNote será tu mejor aliado. Teams es el centro de trabajo que integra todas las herramientas. Te ayudará a crear equipos y canales, tanto públicos como privados. Realizar reuniones virtuales, utilizar chats, compartir y trabajar archivos simultáneamente con la seguridad de que tu información está protegida. Apoyado por Planner, aprenderás a crear y editar seguimiento a proyectos, designarlos a otros colaboradores, agregar detalles y dar seguimiento. Para reforzar tu aprendizaje, cuentas con glosarios, ejercicios prácticos funcionales, lecturas y materiales complementarios, evaluaciones por módulo y exámenes finales. Al terminar, los estudiantes obtienen un certificado de experto. Accede a esta selección especial de nuestros cursos de Microsoft 365. Domina las herramientas de ofimática y colaboración más utilizadas. Mejora tu productividad a distancia. Tu suscripción mensual te brinda acceso a estos cursos. ¡Nos de Pentad europeos! ¡Nos de YouTube! ¡Nos de produtos, negocios y criminales!